Vamos ahora a echar un vistazo a la opción de visualización de archivos Mazatrol. De nuevo tenemos que volver a las opciones de configuración y habilitar el visor Mazatrol en los complementos. Con el visor Mazatrol no aparece ninguna nueva barra de herramientas en el programa. Si en cambio ahora se nos permite leer archivos Mazatrol y visualizarlos en el editor. Vamos a abrir a continuación un archivo Mazatrol. Hay una carpeta con archivos Mazatrol en el directorio de ejemplos del programa. Hacemos ejemplos Mazatrol. Los archivos Mazatrol pueden tener varios tipos de extensiones por lo que es recomendable mostrar todos los archivos siempre. Ahora se puede ver como hay algunos archivos .mzk, algunos archivos .t6m, etc. Escogemos uno de estos archivos y lo abrimos. Este es el archivo m640t. Se puede ver que el aspecto es similar a la información que se muestra en la pantalla de Mazatrol. Este archivo se puede imprimir y también se puede, por ejemplo, realizar una comparación con el comparador de archivos incluido en el 5.edit. Se puede ver en la parte superior de la ventana del programa como este archivo es de su lectura, por lo que no se puede realizar ningún cambio en esta ventana. El visor Mazatrol soporta tanto controles de fresado como de torneado, pero ambos son una opción a la hora de realizar su pedido de 5.edit. Gracias por ver el video.